Una de las tareas más grandes que tenemos nosotros, terminar de desenmascarar el plan contrarrevolucionario. Ese que el majunche dice que le va a quitar la R para acabar con la revolución, él tiene razón. Es la misma burguesía apátrida, antibolivariana y a la bola de los yanquis. La bola de los yanquis. El majunche y todos quienes le rodean tratan de presentarse como lo nuevo. Y resulta que detrás del majunche está nada más y nada menos que Acción Democrática. ¿O no es el candidato adecu el majunche? ¿O no es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato de Fede Cámara? ¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? ¿Quién es el candidato adecu? ¿Quién es el candidato copellano? ¿Quién es el candidato de los golpistas del 11 de abril? ¿Quién es el candidato del imperio yanqui? ¡Y a la bola de los yanquis! ¡Y a la bola de los yanquis! ¡Y a la bola! ¡Y a la bola! ¡Y a la bola! ¡Y a la bola! ¡Y a la bola!